Este es un jamón extra hecho sin extras, sin alérgenos y con el mismo sabor de siempre. Y como no lleva extras, quisimos añadirle algo a su anuncio. Algo como una degustación extraordinaria. El jamón cocido extra de campo frío no necesita extras. Solo que tú lo quieras disfrutar. ¡Gracias!